El presidente afgano Hamid Karzai ya ha remitido contra los militares de Estados Unidos por causar víctimas civiles en sus ataques, en particular, en algunos perpetrados al estilo de los insurgentes para socavar a su gobierno, según funcionarios afganos. Según destaca The Washington Post, que se remite a altos funcionarios afganos, Karzai apoya sus sospechas en una lista de docenas de ataques en los que, según él, el gobierno de Estados Unidos pudo haber estado involucrado. La lista incluye incluso el reciente ataque contra un restaurante libanés en Kabul, uno de los actos más sangrientos dirigidos contra la comunidad internacional en Afganistán que dejó 21 muertos, entre ellos tres estadounidenses. Los funcionarios, que se expresaron bajo condición de anonimato, destacan que el presidente comenzó a preparar la lista hace varios años para catalogar incidentes sospechosos en los que podrían estar implicados el gobierno de Estados Unidos, supuestamente interesado, según él, en debilitar y fomentar la inestabilidad en Afganistán. A finales de 2013 el presidente Karzai denunció que Estados Unidos está actuando como un poder colonial al tratar de obligarlo a firmar el acuerdo de seguridad bilateral.